¿De qué hablas? Tenés que cuidar a Simón. Llegó tu hora, Simón. Simón está indefenso. Están intentando persuadirte, ¿no? Seducirte con este discurso del amor incondicional. Y yo te pregunto, vos por amor, ¿no darías la vida? ¿Vos no matarías para defender eso que amás? ¿Pero qué quiere con Simón? Extermina a esa manzana podrida. Exterminarte, Tiago. Matarte. Para que una fiesta sea de todos, algunos deben ser exterminados. ¿Qué les pasa? ¿Están todos graros? Simón, ¿cambién está graro? Simón, ¿está raro? ¿Dónde está? ¿Lo viste? Sí, está ahí, en la puesta con la granada. Eh, ¿y con la qué? Con la granada. ¿Qué hiciste, Simón? No sé. ¿Qué haces, está loco? No sé, no sé, no la puedo desactivar. ¡Tacho! ¡Tacho, no! ¡Tacho! ¡Tacho, no! ¡No! Pará un poco, Simón, Simón, vení para acá. Vení para acá. Sentate. Pará. Contame, ¿cómo fue lo de ese? Me llamó por teléfono. Me llamó por teléfono y me empezó a hablar. Y fue raro, fue raro, fue... Yo me sentí como... Como hipnotizado. No lo podía parar de escuchar. Y hasta sentía que tenía razón en todo lo que me decía. ¿Y qué te decía? Que te tenía que matar. No. No, no puede ser. No, no puede ser vos. Sí, Simón. Soy Jay. ¿Y qué querés? Sabés que quiero. Sabés quién está acá al lado. Y también sabés lo que tenés que hacer. ¿No? ¡Eh! ¡Vá, Román, que no! ¡Caiga! ¡El tercer tiempo! ¡Con todo! ¡Con todo! ¡Nacho, Nacho, Nacho! ¿Qué? Ya me debería ir yo. No, no hay que abusar. Hay que abusar. Hay que abusar al tercer tiempo, ¿entendés? El net está lleno de minas de todo el mundo, extranjeras. Es un fuego. Esto está que... Mirá. Ahora, que sabés quién soy. ¿Entendés lo que tenés que hacer? Basta, no me valés más. Basta. ¿Escuchaste eso? ¿Vos también lo escuchaste? Es el sonido. Es el sonido de las maracas. Escuchalo. Las garotas de la residencia beta nos están llamando. Por favor, no te lo pierdas. ¡Vení! ¡Vámonos! Basta, no te quiero escuchar más. No podés no escucharme. ¡Basta! ¡Basta! ¡Simon! ¡Simon! ¡Ey! 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 ¡Simon, te pasa! ¡Ey! ¡Simon, escúchame! ¡Ey! Está mandando mi fibra. ¡Simon! ¡Simon! Tranquilízate, estoy acá. ¡Ey! ¡Pará! ¡Pará un poco! ¡Pará! ¡Gracias! Gracias a todos, chicos, en serio. No, no, gracias a vos por hacer esto por los chicos. ¿Cómo haces para hacer todo lo que haces con todo lo que está pasando? ¿Cómo hago? Buena pregunta. Alguien lo tiene que hacer, chicos. Tienen que entender que si los negros no se alimentan bien los primeros dos años de vida, pueden tener secuelas irreversibles cuando sean adultos. Les voy a dar un ejemplo. Este es el cerebro de un chico bien alimentado. Y este es el de un chico mal alimentado. ¿Ven la diferencia? Sí. La gravedad de lo que les hablo. El cerebro de un chico tiene que crecer todos los días. Un día sin nutrientes es un día sin crecimiento. Y un día sin crecimiento es un día perdido. Un día perdido es gravísimo, chicos. ¿Y vos qué ayudás al lockstep y tarar un llazas de bosterito? No, dale. Bueno, pero si hay gente muriéndose de hambre, es por culpa de las urbes. Que está todo mal repartido. En eso tenés razón, Tacho. Pero no tenemos tiempo para cambiarlo. Estos chicos tienen que comer hoy. Tienen que comer todos los días. Todas las comidas. Tranquilo, tranquilo, hermano. Vas a estar bien, tranquilo. De tu bollet. De tu bollet. Ya lo vi, no sabes quién es. No te das una idea. Estás en peligro. Todos. Todos. Todos estamos en peligro. Bueno, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Ya va a pasar. Tranquilo. No, mi amor. Mi amor. No, mi amor. Sí, sí, sí. Pará, pará, pará un poco. Acústate. Está volando de fiebre, te hago. Sí, sí, sí. Lo encontré tirado del piso, gritando solo. Dice que vio a Jay. Escúchame, andate. Andate, está bien. No, no, no lo puedo dejar así, Mara, no lo puedo dejar así. Quiero lo que tienen los ojos. Tienen los párpados como quemados. Ya sabés, cuando sabés, cuando sabés, cuando sabés. Y la radio de los éxitos. Gracias. No, vos. En serio, lo que están haciendo es muy importante. Los necesitamos. Bueno, yo me voy ahora. Los dejo con Torito. Cualquier duda que tengan, él los puede ayudar. Ya, tranquilo, Doc. Yo me ocupo. Sí, yo debería también irme, pero bueno, irme ahora solo en el bosque. Ah, bueno, es como una indirecta, ¿no, Doc? A ver si la lleva, la acompaña. Ay, no, por favor, vaya. Nada que ver. No, no escuche. Gracias. Chicos, gracias. Nos vemos. Es re grande para mí, estúpido. Decía que por ahí, bueno, un hombre como usted, yo iría mucho más contenta. Cando dos canciones, ¿me entendés? Yo te acompaño, bolida. No, ¿sabés qué? Dejá. Dejá que yo voy sola, como siempre. No pasa nada. Va, en realidad vos deberías acompañarme, Jamín, porque... Yo te acompaño. Podés, pero... No, 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 no me acompañen porque yo no voy. Nos quedamos preparando la entrega nosotras. Yo te acompaño. Ay, voy a tener que ver a Simón. ¿Por qué tal que ver a Simón? Porque está mal. Le habrá hecho algo el enfermo de Jay. Un médico de acá no se hace lo mejor. Es lo que hay, te vas, te vas, te vas. Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Permiso. Perdón. Estaba volando de fiebre y mire cómo tiene los ojos. Simón. Sí. Tranquilo, 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 tranquilo. ¿Qué tiene, doctor? ¿Dónde está la mala luz? Señor. Se fue. No, no sé dónde está. Usted me va a preguntar y yo le voy a contestar que no sé. Te sacaste de encima el problema, ¿no? Sí, bueno, Tamara era una piedra en mi zapato, pero la verdad es que no sé a dónde fue. Lo que le puedo asegurar es que ahora que ella no está, yo voy a poder hacer mucho mejor mi trabajo. Tu trabajo ahora es Simón. ¿Por qué? Porque me presenté ante él. Ocúpate. Dale, 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 si vos eras fiestero como yo, cuando te cansabas en el parche fue uno. Mirá que es una chiquita, ¿ves? Vos tenés que acostumbrarte a eso. Bailamos, baila, baila. Baila con la chica, dale, dale. Bailala así. O sea, vos eras grosso. Vaya, vaya. Sí. Qué linda que sos. Qué linda. No, mirá, no sé. Vos no te querés cansar en parche. O sea, cuando vos lo hacías, eras grosso. No como yo, no con este lomo, no con esta facha. Pena de... No me va a la fiesta. ¿Qué no te va a ir a la fiesta? Pero por favor, te lo pido. Vos tenés a tu Indiana Jones ahí metido, ¿entendés? Con el látigo que le quiere dar a las mujeres. Le da al pie, ahí está. No, ahí me está por aquí. No, no me va a eso tampoco. No te va. El pesto es la góndola del amor. Mirá, abrís. ¿Entendés? Ay, salud. Sí, mi vida. Ah, ponchu. No, no, no sé, más posible. Seguí ahí, la pariente. Antes, 10. No, antes, adivina. Pero no me sale, no me sale el carruzaje con el lenguaje, ¿entendés? Pero para eso está Simón. Pero bueno, Simón ahora colgó el parche, la pata de palo por vale, bueno, vos estás mal por eso, ¿no? Hay que levantarte la mano. No, vení. Metete acá hasta las israelitas. No, 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 señor. ¡Venir ya! ¡Roscú! ¿Estás listo, cachito? Perdón, ¿cómo? ¿Dijiste? ¡No, no, no! Hola, querida. ¿De qué delegación sos? Paraguaya, brasileña, soy de Cuba. ¿De dónde eres? Colombia. Ah, Colombia. Qué divino, como Montaner, Colombia. No, yo venezolano. Ah, ¿y tú? De Colombia. Ay, claro que sí. Argentino, argentino. Pero dime tu nombre, quiero saber. Colombia. Ay, Colombia, Colombia. Flor de país, ¿verdad? Flor de país. ¿Y? ¿Qué dice? No, pavadas, viste, delira, qué sé yo. Pregunto qué dice el médico, Mar. Ah, no, lo está revisando, no sé. ¿Ves lo que tiene en los ojos, doctor? ¿Los tiene como quemados? Sí, pero eso debe ser por la fiebre. ¿Hace mucho que tiene temperatura? ¿Hace mucho que tiene temperatura? Fue de golpe. Fue por un golpe, ¿eh? Estaba bien, estaba jugando al rugby. No parecía tener nada raro. No, no, Mar, que le agarró de golpe la fiebre. Ah, no, 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 fue de nada de golpe. No, que, que nada, lo que dije no, fue, fue de golpe, no por un golpe. Eso, quiero, eso no. Por favor, doctor, ¿qué tiene? Dígame, por favor. No sé, vamos a ver, tranquila. ¿Cómo está? ¿Cuánto tiene de fiebre? ¿Cuánto hace que tiene fiebre? Luz. ¿Qué hace ahí? ¿Qué haces acá? No digo, ¿cómo, cómo te enteraste que Simón estaba mal? Ahora no, va, por favor. ¿Cuánto tiene de fiebre, doctor? Tiene 40. Según las chicas estaba jugando al rugby sin ningún problema. Esto es muy raro. ¿Raro como grave? Parece que es muy grave. Es raro. ¿Con quién hablas, Mar? A ver. Con Howard. ¿Quiere saber cómo está? Eh, yo les voy a pedir un favor, porque la verdad es que así el doctor no puede trabajar. Salgan. Mejor salgan y dejémoslo tranquilo. Después, va a estar bien. Simón va a estar bien, vale, no te preocupes. Pero yo prefiero que el doctor trabaje y el doctor. Vayan. Cualquier cosa yo le salgo. Si ustedes no se preocupen, vayan tranquilos. Vayan. Mar, no dejen de vigilar. Y que Luz no le haga nada. Mandéganme informado, ¿ok? Bueno, basta, basta, basta. Te callás y dejá de quejarte. Yolón. ¿Quién está? ¿Quién es? ¿Quién está la loca de la... ¡Uy! Tierra prometida de la resistencia israelí. La líder. Un gusto conocerte. ¿Me ayudás? Eh, ¿yo? Sí, sí, Tacho, vos. Ayudala, que sos manco, ayudala. Eh, eh, Tengo, te lo vas a ayudar. Yo estoy honesto, yo me voy. No, 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 no. No pasa nada, no me ayude si no querés. Eh, Jofín, voy al baño y yo te ayudo. ¿Sí? Llora, yo voy. ¿Comió el bebé? Sí, sí, Tacho, comió, se da derecho encima, seguro. Ok. Sí, 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 eso encima tenés que... Sí, ya sé. Gracias. Te agradezco. ¿Pasa... ¿Pasa algo? Sí. ¿Me ayudás con esto? Así mientras me vas dictando y podemos distribuir bien los nutrientes y todo eso. Dale. ¿Qué te reízo? ¿Qué te pasa? ¿Estás nervioso? No, 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 no. Dale, vamos a meterle porque... Porque tenemos que descansar, tenemos que dormir amadito. Mel también tiene que dormir, está cansada. ¿Por qué me mirás así? ¿Sabés qué? No me ayudes. Puedo sola. Claro, claro, ahora puedo sola. Tenés cuenta que sos una histérica, ¿no? Me encanta. Mejor ve a buscarla. No, 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 voy... Voy yo. ¿Vas o voy yo? Porque no tenemos todo el tiempo del mundo acá, después hay que limpiar, viste. No tenemos un cava que ustedes tienen allá en la residencia. A la residencia. Hace como... Como frío, ¿no? ¿Qué te pasa con Jazmín? Nada, nada. Que se pone... Se pone insoportable. ¿Qué? Nada, nada, Tacho. No es una escena de celos. Pero... No, no. No me pasa nada con Jazmín. Jamás arruinaría esto. Está bien, Tacho. Igual si pasa algo lo puedo enteñar. Lo que yo no puedo entender es si ese tipo sea padre. Eh... Teo. ¿Qué pasa? Eh... Ayúdala, ayúdala a Jazmín. No puedo. Ahora estoy con la madre. Decima no encuentro el chupete. ¿Dónde está el chupete? Ayúdala a Jazmín, que yo me encargo de la madre. Ayúdala a Jazmín, que yo me encargo de la madre. Ayúdala a Jazmín, que yo me encargo de la madre. Ayúdala a Jazmín, que yo me encargo de la madre. Yo sé, ¿me estoy seguro? Sí, mira, mira. Tranquila, tranquila. Me voy a su casa. Esto cortaba. Hola. Barcha, ¿dónde te metiste? Venís ya para el NED. Eh... Sí, sí, me colgué de Sori. Bueno, nada, apuré, te están preguntando por vos ya. Sí, sí, se me hizo tardísimo. Ahí voy. Chao. Eh... Chicos. Yo me tengo que ir volviendo porque se me hizo tarde y es peligroso. Además tengo que dormir porque mañana compito. Tengo la carrera de media distancia y además es la intervención. Acompáñenla. No, no da que vaya sola. No, no, obvio que no. No, obvio que no, obvio que no. Ella es muy bien hecho. Bueno, ¿vas vos? Eh... Eh... No, anda, anda, anda vos. Vayan los dos. Vayan los dos. No, pero vos no te podés quedar sola. Es mejor que te vayas. Eh... No, no, está bien, está bien. ¿Te acompañaste o...? Eh... Sí, 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 te acompaño. Eh... ¿Vos estás bien? Sí. ¿Segura? Sí, gracias. Jazmín, suerte. Mañana. Gracias. La vamos a necesitar todos. Abrigate. ¿Vamos? Eh, digo, abríguense los dos. Vamos, Tío. Bueno, lo veo que se... Jure. Las gitanas ya vienen, ¿eh? ¿Y cómo estás, Simón? Con fiebre. Y no sabemos más porque Luz no nos dejó escuchar lo que decía el médico. Espero que no le haya hecho nada. No va a haber tiempo para esperar. Hay que actuar. Perdón. Ay, ¿por qué estás tirando onda rama para que actúe? A mí no gusta rubio hueco. Te digo rubio. Perdón, si te gusta mi pela, te mato. ¿Está bien? Te aviso. No toco novios ajenos. Hay que traer. Guys, ya estamos. ¿Vosotros arrancamos? Permiso, permiso. Ahora sí, estamos todos, ¿no? Hola. Sí, bueno, la idea básicamente es... Sí, ¿por qué no nos presentamos primero ellas, Tierra Prometida? Sí, sí. Él no necesita presentaciones. Bueno, no lo presentes, entonces. Me presento yo. Yo soy Pablo, de la urbe de Santiago de Chile. ¿Qué haces, Pablo? Bueno, si estamos todos presentados, ¿no? Bueno, vamos. No, para un poco, che. Él es Pablo, ¿de dónde? De Santiago. De Chile. Ya, acá, ahí. Perfecto. ¿Vos quién sos, José? ¿Quién sos? Ronaldo José. Ronaldo José el Morochón, divino. ¿Y vos quién sos? Eusó José. Eusó José. Ahí está. Fíjate que no hay nadie. Bueno, bueno, perfecto. Ya está. Dale. Vení. Vení, te ayudo, agarrá. Yo te pido ayudar. Ah, toma la onda. Yo te pido ayudar, me dice. ¿Cómo vas a cobrar? ¿Cómo sabías que Simón estaba mal? Porque... Bueno, Estorito sabe cosas. Él es como que... Siente lo que sienten los demás. Entonces tiene una empatía muy desarrollada. Estoy acá, ¿eh? Sí, yo sé que estás acá. Porque tampoco le gusta que hablemos como si él no estuviera. Pero ya sé, estás acá. Hola, ¿qué tal? Estás acá. Sí. Simón vio algo muy feo. Y está muy mal. Toma, toma un poquito de aquí. Un poquitico. ¿Cómo me has dicho que te llamas tú? Dime que me encanta. Colombia. Ay, Colombia. No, me conozco todo de Colombia. Me encantan sus curvas, sus montañas. Colombia. Mira lo que es Colombia. Oye, tú sabes mucho de Colombia, ¿eh? Todo, todo. Soy como un colombiano de adopción, ¿verdad? Viste, un poquitico, ¿ah? Pasa que yo tengo... En mi cuarto tengo como fotos. El pío Valerrama, Diguita. Te Valerrama y Diguita junto, ¿también? Espérame un poquito, ¿verdad? Ay, ven, me extraño. Nacho. Nacho, soy Luca. Nacho, no te escucho nada, Nacho. Nacho, no sé si será parato o yo, vos. Nacho, ¿dónde estás? Me mentiste, sí, te sirvo. Me mentiste. Porque al final no era él José, era la José, ¿entendés? ¿Tudo bon? ¿Ahí? ¿Tudo legal? ¿Vos hiciste algo ilegal? ¿Tudo legal? Eh, eh, guacho. Eh, eh, voy a explicar, ¿sí? ¿Sabes? Que me mata, me mata, que me haga asesinita, dice. Cola de paja. No, yo no tengo cola de paja. ¿No? ¿No tenés? Gordi, vos que sos poeta y romántico. No sigas el ejemplo de que lucho, ¿eh? Yo no hice nada, Tefi. Eh, guacho. Y vos, menos. Nacho. No sé, no escucho nada. Ahora dame. A ver, chicos, ¿podemos hablar de una reunión? ¿Podemos? ¿Pregunta? Acá no se pregunta, acá se ordena. No pudiste ser tan pusilánime. No soy pusilánime. No. Eso puede ser una ventaja. ¿Tu decir? Él no decir nada. ¿Sí, Jane? Nacho, ¿me escuchás? No, no sabes de lo que es esto. No, es una fiesta. Nacho, tenemos reunión, vení. No, tenemos fiesta. Bueno, ¿me escuchaste? No sabés dónde van las colombianas. Son un infierno. ¿Has visto ahora que te has chapado el otro día? Pero, ahora acelera. Bueno, esa ni compite al lado de esta, ¿eh? ¿Vienen? No, no, no. No, yo no voy a malinterpretar los hechos. Acá Nachito a lo mejor está hablando o de Luca o del turro de mi marido acá presente. No sabemos. Ya lo vamos a hablar. No, ya esa. No. Ya es la reunión, chicos. Ya es la reunión. Por fin mi mosca cazara una pájara. Es al revés. Y sí, me parece que tiene razón, ¿no? Los temitas ustedes después lo pueden hablar en otro momento. Sí. Y tus temas personales que no interfieran con el plan. Dale. No, no. Dale. Empiezo yo. Dale. Creo que todos estamos de acuerdo en dejar la clandestinidad. Sí, pasa que hay algunas personas que aman la clandestinidad. Yo acho que... ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Vos sé 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 qué? No hay mucha chara acá. Mucho ruido y pocos nueces. ¿No entienden que es un riesgo estar en sombras? Sí, es un riesgo. Un riesgo y tiene razón. ¿No? Sí, ya lo sé. Sí, acá secuestran gente. Hay operativos para policiales. Me parece que lo mejor para estar más seguros es hacernos visibles. Sí, sí, es cierto. Vamos a estar más seguros si nos hacemos visibles. ¿Entonces estamos todos de acuerdo en dejar la clandestinidad? No hacía falta que me acompañaste. Y a esta hora es casi como mi deber. ¿Vos sobran por el bosque? Pero no era tu obligación. ¿Qué vas a hacer vos ahora? ¿Te vas a volver? La noche está demasiado oscura y... ¿No te querés quedar? ¿Acá solo? No, no sé. Estaban Lucas, Torito, por ahí. Sí, sí. No es que los cruzamos antes y... Ah, en serio que no da. Volverte a solo, te lo digo, de corazón, viste. Llueve, eh... Si querés tengo compañía. ¿Querés? ¿Vos? ¿Vos querés? Sí. Sí, pude ir a leer, que me vean que estoy acá, traer un poco de cosas y... y quedarme. ¿Te jodes? ¿Te quedás? Amadito, no pará de tocar. ¿Por qué no dejas de lavar, mi amor? Mañana se va a volcar, ¿vale? ¿Qué... ¿Qué te pasa de que vas a parar? Eh... Nada, estaba... Estaba pensando en el jazmín y en... y en Teo. Y que está lloviendo y se deben estar mojando. No, no, bueno, ya deben haber llegado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué no lo mejor los chavos para... para ver que... si no pasó nada? Digo, estar bajo el agua. Sí, Jasper me da un poquito de cosa por... ¿Por qué? Y por Amado, porque están solos, yo no estoy... No están solos, están Tachos, Johnny, Nina, no pasa nada. ¿Vos pensás que yo te estoy tirando a onda, Teo? No, 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 qué decir, no... No, no me da miedo que la gitana tire una... pero... pero llueve... y me hace frío. A mí, decime la verdad. La verdad, ¿no? No es que piense eso, pero me parece que lo mejor es volver a la guarida. En serio. ¿Te parece lo mejor? Llueve y mucho. Bueno, si insistís, pero voy a avisar, ¿sí? Bueno. No, sin batería. Un toque, un toque que... que veo si... si están bien, si no pasó nada. Con los chumias. No, pará. Te voy a buscar, te voy a buscar. Yo no soy tan... Tacho. Es obvio que te da miedo que Teo avance a Jaze. Y a vos no. Digo, ¿es el padre de tu hijo? Yo ya te dije que te amo a vos, Tacho. Y ya sé que todo esto es un día. Por eso hay que pasarla de la mejor manera posible. Y yo hoy quiero estar con vos. ¿Te parece que vos? Pará. Tienes razón. No, no, no. Yo también quiero estar con vos. Toma del cielo y el mar. Hagamos una cosa. Yo voy a buscar mantas, comida y... Andá yendo para algún car, ¿sí? Nos vemos. ¡Se acabó la reunión! Haga lo que se dijo y punto. Vayan tranquilos, es que acá se hunde el Titanic. Y vos ya te hundiste solito. Pará, pará, Mar, Mar. Dejame remarla, por favor. Bueno, dale, a ver. Remala, dale. Mirá lo que pasa. ¡Cállate la boca, eh! No te quiero escuchar. O caladiño, como te diría José. Mar, dejame hablar una vez. No, no quiero escucharte. No puedo escucharte. No quiero escucharte. Mi amor. No te creo, mi amor. Por favor, escuchame un segundo, Mar. Eso que dice Torito será Jey. Ay, qué tan feo, ¿eh? ¿Vos lo conocés a Jey? No, no. Pero Simón dijo que vio a Jey. Que fue exactamente lo que vio, ¿sabés? No, pará, porque no es mi dente. No te tira el tarotel. Él siente lo que siente el otro, pero no anda viendo por los ojos de todos, ¿o no? Pará. Está sufriendo mucho. Pobre, Simón. Sí, es verdad. Está sufriendo un montón, Simón, pobre. Tengo miedo que haga algo malo, no sé. Ah, ¿por qué no sabés la que se mandó? Así, con esa cara de angelito que tiene, ¿no? Un guacho, le disparó a Kika, casi lo mata a Tiago. Es que Jey lo manipula, lo domina. No sé cómo hace. Pero no lo podemos dejar solo en un minuto, es peligroso. Aparte parece que le hizo algo más bien en lo que tiene en los ojos. ¿Qué me pasó? Es un sol, Simón. No te enamorada. Es de sí. Sí, él no, no te enamorada. Cordy, escúchame, si no te da buena, buscate a otros porque hay muchas, ¿eh? Suerte. Vamos. Suerte. ¿Me necesitas otro polonito? Mejor bailemos, ¿ya? Bailamos. Muy bailemos, bueno. Vamos, vamos, vamos. Se llamo. A ver, te corre. Se llamo. Por favor, te escuchan un segundo. ¿Qué bala? La cara era salvaje que hay acá. No, no, me equivoqué, perdón. Cordy, vení. Prendete con la chatra. No, ya se me prendió. Se lo prendió a la mecha corta en cualquier momento de frota, así que ¿por qué no vuelan? ¿Por qué no se van todos? No sé, ya estoy volando, ya estoy volando porque estoy acá con mi planeiri y que me hace sentir en el aire, ¿no? Lo único que no te perdonaría es que no supieras volar. Ay, por favor, amor. Mar, Mar, escuchame, por favor. No te quiero escuchar. Te comiste el mar, ahora comete el carozo. Conoce, conoce. Mar. Mar. Nacho, Nacho. Sí. ¿Vos tenés la llave para esto? ¿Qué es la que? No, yo tengo la llave de la felicidad. Mira lo que es. ¿Querés morir, yo dije eso? Sí, sí, mi amor, vos dijiste que lo viste que habías estado con él. No, no, no puede ser, no, debe haber sido por la fiebre, ¿no? Sí, y el tema de los ojos, ¿por qué es...? ¿Qué tengo en los ojos? No, 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 tenés un poquito como un clavadito, ¿no? Quemado, no sé. No sé, debe haber sido por el rugby, me habré quemado jugando. Ah, ya. ¿Qué, jugás con los ojos cerrados al rugby? ¿Cómo no está bien? Sí, amor. Estoy perfecto, Sebastián. Debe haber sido por el frío, así que ahora me baño y listo. Así que, ¿me dejan, por favor? ¿Me dejan, por favor? Bueno, ahí está, está bien. Gracias. Cualquier cosa, llámame. Sí, yo voy a estar por acá. Pará. ¿Para qué me haces coquillas? Me muero, pará. Ah, sos como muy sensible con las coquillas. Sí, re. ¿Me prestás tu celular, por favor? Quiero llamar a Mel y a Tacho o a todos, en realidad, para que no se preocupen. Y además, yo no sé si es el instinto paternal y si eso existe, pero... pienso mucho en Amado. No, está bien, me encanta, me parece un amor, pero me lo olvidé. ¿Sabes qué? No, no imagínate, fui a buscar todo esto, había fiesta a todos lados, lío y... No sé, no sé. ¿Dónde lo habré dejado? No sé. No lo podés ir a buscar porque la niña murió. No, no, me parece muy peligroso tentar el destino, ¿viste? Me vienen a entrar acá y me matan, no me parece lo que... No, claro. Claro, entiendo. Mejor esperemos, ¿no? Se hace un poquito más tarde, todos se van a dormir, yo salgo... Ah, mirá lo que traje, mirá lo que traje, porque me morís. Helado. ¿Helado? Sí, helado y traje también. Para que tengo muchas cosas. La compu, por si queremos ver una peli los dos. No es una cita. No. Yo sé que estás pensando en eso. Dios, helado, más película, más voz, más yo, igualcita, pero no insinúes que yo insinúo que esto es una cita para el... No, no, no. No estoy insinuando nada, nada más. Después cambiamos de tema. Con este frío. ¿A vos no... no te duele verlos tan juntos a... a Tacho y a Melody tan felices también? Ojo, no es que a mí... que a mí me duela, pero... un poco de envidia me da. Pero de la sana, de la buena. No sé, Melody es la mamá de tu hijo por ahí. Te molesta. Bueno, Tacho es tu ex, parece caso. Sí, pero es distinto porque yo no me acuerdo... ¿Qué te pasa a vos con Tacho, Jamin? ¿Sabés qué? Estoy acordando que yo traje una sola cuchara y me vas a matar. Dale. Yo jamás me metería entre Melody y Tacho. Además, Tacho no tiene onda conmigo, ¿no te parece? No me respondiste. o sí, pero elípticamente. Me pasan cosas con vos, Teo. Te extraño. Quiero estar con vos. SAC F. ¿Todo bien? ¿Eh? ¿Siento todo bien? Sí, sí. ¿Y vos? ¿Todo bien? No, ah, te iba a decir algo, eh... No, tenés cuidado porque acá hay muchos negros africanos dando vueltas, ¿viste? Vos que son negros, pero guilleros se pueden confundir. No, en serio. Y, eh, nada, para saber, te puedo preguntar ese agar tema. ¿Y Tephi? No sé, no sé, tampoco lo vi, el chileno se trae y no lo tengo acá. No, sí, sí. Lo tengo acá, te juro que el hogar no sé qué puede pasar, ¿eh? Nacho, vos sos el agar, ¿eh? Para, ¿qué leás? No, son traspibes, la flaquita. Bueno. Pero, son de mí. Sí. Y la verdad que me molesta que no se haga esto. No, hasta ahí venía todo bien, pero ¿cómo que no salga? ¿Dijiste? ¿Cómo no salga? Mira, hay amistad, el curso de amistad. Lo que le hacen a un amigo, lo hacen a la mitad. Y me parece que no siga, lo tenés que hacer. No, vos, estás celoso, puede ser, porque yo estoy más allá de los celosos. Digo, esa etapa ya la pasé, ahora sí. Lo hacemos por vos, le damos celos, si querés, no. Nachito, por vos es lo que quieras. ¿Nos olvidamos de Tephi un rato? No, sí, es lo que te iba a decir, que nos olvidemos, además, yo tengo la solución. Mirá. Ey, vos decís que, Tephi, ¿no es chileno? No, yo no lo puedo creer, si no puedo, vos viste como son los chilenos, ¿no? Son terrible. No, digo, vos son todos poestas, tiene mucho chamullo, y seguramente la flaquita, ¿viste? Pará, 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 Nacho, decís que está haciendo, ¿no? No, ¿qué haciéndolo? No, 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 no me digas, si me viene la imagen, no, yo decía, de Chape, no, intercambio de parejas. Me decís, hacemos un enrope ahí. No, 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 Mar, 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 mi amor, no te dije que era una mujer, pero para que no te parecidas, en serio. Ah, o sea que me tratás de estúpida, claro, vos sos el sabio, el líder, y yo soy la taradita perseguida, que no se banca que su marido, quiera tener una intimidad con una brasileña o una potra, y sí, ¿sabes qué? Lo sé, es una potra, es brasileña, es divina, pero no me banco que no confieses en mí, Tiago. No, 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 es que sí, es que sí confío, ok, ok, tal vez te subestimé un poco, nada más. Un poco nada más. Bueno, bueno, sí, sí, te subestimé, Mar, pero justamente para que no te pongas así. Ey, en serio, mi amor, ey. Seguro que no tuviste nada con ella. No me contestes. Mar, te juro que no tuve nada con ella. Nacho, 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 ¿podés decirle a Mar que no tuve nada con José? Bueno, Juan, claro, no te faltaron. No, no, digo que no, que no, y así todo, con las ganas que tenía, le dijo que no, ¿entendés? Pero es difícil resistirse, mirá, mirá lo que es, es un bombón, el intercambio cultural, el del líder, el líder, igual Tiago le dijo que no, o sea, vos no tenés que preocupar, pero, no, ay, pero fue, bueno, la vista es el día. No, no sé dónde está, Mar, 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 mi amor, Nacho no miente, en serio. Siempre miente, Hito. No, a ver, ¿vos te creés que yo voy a tirar el pasto todo lo que tenemos por esto? Mi amor, yo te amo, en serio, son los más importantes que tengo en la vida, por favor. Ok, ok, no te dije la verdad, pero justamente era para que no te persigas, para que no estés mal, ey. No, no sé, no sé, a ver, decime algo más. Que sos, sos, que sos linda. ¿Que sos linda? Bueno, sí, sos muy, muy linda, en realidad sos, sos lo más importante que tengo en la vida, te amo, te amo, mi amor, mucho, en serio, sos lo mejor que me pasó. Y, por ejemplo, si yo te pediría que ni mires, ni hables más con José, ¿lo harías? No, no, a lo mejor, sí, tengo que hablar, pero por cuestión laboral, profesional. Te mandás conmigo, Tiago. Ok, ok, las hablo, las hablo con vos. ¿Me dejás pasar, por favor? No, no sé, no sé, decime otra cosa, decime qué más harías para que te perdone. Me arrodillo, me arrodicé, estoy bien, me arrodicé a vos. Bueno, pará, no sé si poderte, un ridículo está bueno, pero... No, ¿sabés qué? Sí, me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco, te pongas de rodilla por mí, te pongas mucho más. Te juro que no es lo que parece. Bueno, amor. Simón. Simón, ¿estás acá? Buenos días. Simón. Mi amor. Señor, estuve con Simón No revisó un médico y vuela de fiebre ¿Usted le dio algo? La fiebre es un mecanismo de defensa a luz ¿Por eso usted le aplicó algún químico? Yo tengo otras formas Podría decirse que lo que te pasó a vos con Tamara Es similar a la fiebre de Simón No entiendo Tamara Se convirtió en una amenaza para vos Y tu defensa fue sacarla del medio Bueno La fiebre actúa de forma similar Si algún virus quiere entrar al cuerpo Las defensas lo combaten Y eso es la fiebre Lo que no entiendo es ¿Qué es lo que rechaza a Simón? A mí Simón cree que lo quiero enfermar No entiende que solo quiero mostrarle el camino ¿Dónde va, papá? Tenés la cama vos Vos tenés que estar en la guarida Sí, pero vos tenés la cama Ándate Torito Soy peligroso Déjame solo ¿Vamos, chacadando? Vamos No puedo No puedo ¿Por? Porque tengo miedo de matar a alguien, Torito O a todos Simón está luchando en cuerpo y alma contra mi influencia Es una fiebre abrasadora que lo va debilitando Esa es la paradoja de la fiebre Nos hace sentir muy mal Pero su intención es defendernos No, espera Perdóname, pero esto no está bien Perdón Me olvidé la música, ¿no? Ay, perdón Quitárenme No me querés besar a mí Vos te querés olvidar de detalle Sintiéndose atacado El sistema inmune enloquece Y comienza un ataque febril ¿Qué pasa con la música? ¡Bájame, abuelo! ¿Por qué no? Bajás un cambio, un poquito Déjame de tirar los perros Ramiro ¿Estás aprovechando la borrachera de tierra? Tengo que ser No, no, bajo Bajo, bajo Rafa, Rafa ¿No lo viste, Simón? Aguas fiestas No, no, lo vi No lo vi Sí, hijo, no Porque, no sé No estaba en cuarto Dejó su celular ahí No sé, tengo miedo Que le haya agarrado una Esta que algo Vamos a buscarlo Vamos a buscarlo Esto es simple, broncho O sea, no puede estar con un nai Pero no puede ganar un nai Que dice pololo Que dice chacay Yo no puedo entender O sea, si no está conmigo Por lo menos está con vos Pero estás habilitando, Nachito No, ¿quién te la habilita? ¿Vos sos tarado? ¿Te hizo mal el olor a plástico del nene? ¿Quién te la habilita? Estoy diciendo que Entre nosotros Tiene que haber una competencia sana Aunque sea No, de verdad es Pero, ¿qué querés decir? Nada, que hay que ganársela ¿Ves? Pero bien No sé Ponerle una musiquita Bailarle Y que ella elija Listo Está todo bárbaro A la Dios ¿Elija chileno? Por favor Pero mirame Mirate Miralo a ver Mirá lo que es ¿Cómo lo vale este? ¿Te narras? No, no La cara Igual Mirá lo que es Mirá lo que es Mirá lo que es Andate Pará, pará un poco Mar, pará Pará, pará No quiero, no quiero ¿Por qué no me escuchás un poco? Ya me di cuenta Que no querés hablar conmigo Pero escuchame No te encierres Y me grites todo el tiempo Pará Lo que pasa es que No quiero que me mientas, Tiago Tengo miedo Tengo miedo Que me mientas y creerte Por eso prefiero no escucharte Mi amor Primero que no te voy a mentir Ya lo hiciste Dijiste que José era hombre A ver Si lo dije fue justamente Para que no te pongas así Nada más ¿Y todo lo que vino después qué? Lo que vino después Fue un malentendido Mar Sí Sí, no No me importa José No me interesa No voy a estar con ella No quiero estar con ella Y no estuve con ella En serio ¿Seguro? Sí, segurísimo Yo te amo vos, mi amor Te amo Ay, bueno Pero ¿por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué? Está bien Perdóname Yo Yo no sé si vos sabés Pero La verdad es que yo cuando Me doy cuenta que él me va a lastimar mucho Prefiero encerrarme, ¿viste? Y atacar antes de escuchar No Sí, te juro No, no lo puedo creer No, te juro que pensé que era Nada que ahora Te amo Mirá, no sé de qué hablas, Teo Pero la verdad Si a vos no te pasa más nada conmigo Yo preferiría que la culpa Yo no soy ciego, Jazmín Me doy cuenta cómo lo mirás a Tacho Me doy cuenta de lo que te duele Cuando él está con Melody ¿Qué te das cuenta? ¿De qué te das cuenta? Si me no me duele Te duele tanto como a mí, si querés Y no está mal Pero los dos sabemos que no vamos a hacer nada para separarlos No No, si ellos son felices ¿Y esa es la felicidad que vos buscas o no? ¿O no? Mirá, yo no te puedo dar esa felicidad ahora, Gaz Mucho menos ahora que para mí lo más importante es mi hijo Yo sé que es raro todo esto entre vos, Tacho, Mel y yo Pero no tengo una solución Lo único que sé es que vos y yo juntos no somos la solución ¿Y lo sabés o no? La fiebre es síntoma y cura Es problema y solución Es remedio Y es enfermedad Dale, Pascual, ¿un sueño más o vas a cobrar, Javier? Déjame solo, Seba, por favor, es lo mejor Déjame solo ¿Qué es eso tan feo que viste? No importa lo que vi Lo importante acá es que soy peligroso, ¿entendés? La escuchaste a Hope La maté a Kika y casi lo maté a Tiago Soy una mierda, Torito No es perfecto No Tío, te necesitamos No, no, no puedo, Seba, no puedo Te juro que no puedo Vamos, vas a cobrar La fiebre ayuda a defendernos Pero también nos debilita En su acalorada defensa contra mí se está debilitando Y ahí voy a poder invadirlo Nunca más hagas algo así, ¿eh? Te asustaste Pensé que te había sido, mi amor No, quería dar una vuelta nada más Bueno, estás mejor Sí Sí Ya te bajó la fiebre Sí, lo único, estoy un poco cansado ¿No te enojas? No, no, está bien Mañana Necesita dormir Está bien, está bien, mañana vengo, vengo A despertarte ¿Sí? Gracias Noche Noche Te amo Ya te amo ¿Estás mejor, Simón? ¿Me vas a escuchar ahora? Te escucho No, 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 no ¡Gracias!